Domingo por la mañana, ya casi tardecita en la sede de Parque Roca, nos encontramos con el campeón de Miami en la sexta categoría, Roberto Saborido. Acaba de vencer en la final, un rival muy complicado, como lo es Alejandro Viola, final que fue a 3-7. Contanos un poco Robert, felicitaciones, como fue el trámite del partido. Gracias, la verdad que fue un partido muy duro, estuvimos jugando como 3 horas prácticamente. El primer recet no pegaba una, iba perdiendo 5-0 y Alejandro estaba muy fino, metía drop, larga, paralela. La verdad que todas las pelotas que metía entraba y yo fallaba en todo, quería pegarle fuerte y me salía mal. Así que no me quedó otra que bajar un cambio y empezar a devolver la pelota, como era mi juego habitual, que estoy intentando de un poquito cambiarlo. Pero cuesta, pero cuando te encontrás con alguien así, lo primero que me dije fue que juega como jugaba yo, digamos. Como juego yo y por lo cual he ganado bastante. Así que empecé a jugar así y ahí empecé a mejorar. Me tranquilizaba, le devolvía la pelota, los puntos eran mucho más largos y bueno, empecé a ganar. Empecé a dar vuelta, el segundo lo gané 6-2 y el tercero arranqué mal de nuevo, se puso 2-0 y se vienen los fantasmas. Pero no, me traer en mi fortaleza, porque como sé que no soy jugador de tenis, no me saco, y se que la cabeza es muy importante en esto. Entonces, pelota a pelota, como dice mi compañero Mariano Guleiro, punto a punto. el gran Mariano Aguleiro punto a punto y ahí me viene en la cabeza del punto a punto y bueno, y ahí despacito otra vez a remontarlo y se lo di vuelta y me puse 5, 4, 2 se lo di vuelta y me puse 4, 3 y bueno, nada, ahí ya está 5, 3, 6, 3, se lo pude cerrar bueno, entonces como decía, sirvió el cambio de estrategia un resumen perfecto del partido, casi ni hubo que preguntar Robert llega el momento de las felicitaciones, agradecimientos, saluditos hoy no vino la familia, pero siempre están presentes te hacen el aguante, ¿a quién se lo querés dedicar? era muy temprano, la verdad que era muy temprano me levanté a las 8 de la mañana para venir y claramente a ellos a mi mujer que se banca que esté fuera de casa con 3 chicos nosotros tenemos 3 hijos y bueno, me mandan mucho tiempo y yo me vengo a jugar a la semana cuando pueden me acompañan porque acá por lo menos en Franca Roca es lindo para que los chicos corran un poco y se diviernan, pero bueno, hoy se quedan todos durmiendo que se los dedico a ellos y a mis 3 hijos a Nico que me aguanta siempre Matu que siempre está ahí pendiente de cómo me va y al amor de mi vida Carolina que bueno, nada me tiene loco luego de esta gran dedicatoria nos despedimos con el campeón de Miami de la sexta categoría felicitaciones Roberto muchas gracias muchas gracias Gracias.